Música ¿Cuál es el motivo de su visita aquí en la Alcaldía en el día de hoy? ¿Cómo está usted? Antes que nada, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorizo. Estamos ahora de visita, una visita de cortesía al ayuntamiento para recordar nuestro viejo tiempo y hacer una revisión de una auditoría que se le hizo al año 2016. Ya saben que yo duré hasta el día 15 de abril de ese año. Entonces, la compañera vicealcaldesa de ese entonces, Josefina Camilo, me sustituyó durante cuatro meses hasta el 16 de agosto y de ahí en adelante tomó posición el 16 de agosto el actual alcalde Alex Díaz. Entonces vamos a revisar esa auditoría que se hizo durante ese año. Yo quiero revisar la parte que corresponde a nosotros que son de tres meses y medio de ese año y entonces ellos que le hagan el reparo a la parte que le corresponde a ellos. ¡Vale su visita a esta solicita! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.